Las autoridades del Ministerio de Educación aseguran que velarán porque las propuestas presentadas por sectores sociales para la reforma magisterial se tomen en cuenta para el dictamen final. Mario Torres, presidente de la Comisión de Educación, se pronunció este lunes, indicando que a la fecha aún no ha recibido las propuestas de reformas a la carrera magisterial por parte de la Mesa Técnica del Ministerio de Educación, quien estaría a cargo de recibir y unificar todas las solicitudes planteadas por los distintos sectores que participaron en las audiencias públicas. No estamos enterados como Comisión de Educación oficialmente de los cambios que ha sufrido la propuesta formulada inicialmente por la Mesa FID. El día de hoy estoy por escrito solicitando oficialmente a la señora Ministra de Educación que se haga oficialmente del conocimiento de la Comisión de Educación los cambios que se pudieron haber introducido. Torres indicó que es importante que todas las propuestas sean bien analizadas, respetadas y tomadas en cuenta, sobre todo en las que coincidieron en un 90% todos los sectores. La tendencia en la Comisión realmente es que se respete lo que se planteó en las audiencias públicas y hubieron dos elementos claritos que se plantearon. El primero es que se mantenga la formación de los maestros en tres años a nivel obviamente universitario y el segundo planteamiento que se hizo es que urge como una tarea inmediata mejorar la infraestructura educativa sobre todas las escuelas normales. El congresista espera que en el transcurso de estas dos semanas la Ministra de Educación Cintia del Águila presente a la Comisión de Educación y Tecnología la nueva propuesta y en base a esta se realizará el planteamiento conveniente desde un punto de vista institucional.